Este programa es simple pero aún así muy detallado. Los métodos sencillos y probados que se utilizan en un formato ultra controlado producirán constantemente resultados positivos. Buenos perros y buenas personas es la fórmula que funciona para el American Gamedog. Horario de alimentación para LAS semanas 12 a 8, use un alimento para perros a base de carne, pollo, ternera o cordero, 30% de proteína 20% de grasa. Dele al perro una onza, peso seco, de comida para perros por cada 3,5 libras de su peso. Para hacer los cálculos de esto, pese al perro. Tome el peso del perro y divídala por 3.5. Un ejemplo de esto sería, el perro pesa 50 libras, 50 dividido por 3.5 es igual a 14.28. Redondea este número al número entero más cercano, o sea 14. Así que comenzaremos a alimentar al perro con 14 onzas de alimento para perros con 30% de proteína y 20% de grasa, medido en una balanza digital. Debes de pesar al perro después del entrenamiento. Asegúrese de que el perro esté vacío cuando lo pese para calcular la cantidad de alimento seco que debe darle de comer. El peso del perro al comienzo de las 12 semanas, debe serlo. Que uses como guía de cuánto debes alimentarlo entre las semanas 12 a 8 del mantenimiento. Agregue a la comida para perros un suplemento alimenticio integral como P.A.C. Performance. 2. K9 Superfuelo Un producto alimenticio integral de GNC o Walmart funcionan bien. Lo. Que se necesita para este programa es lo que ellos llaman un complemento alimenticio. Integral. Ese es un polvo que contiene grasas, proteínas y carbohidratos. Walmart vende. Un producto como este en el departamento de farmacia que viene en botes de kilo por menos. De 30 dólares. Cualquiera de estos productos funcionará en este programa siempre que sea. De grado farmacéutico. Lo que eso significa es que está hecho para consumo humano con. Ingredientes de calidad. Lean las etiquetas. Agregue 4 onzas de la comida entera a la. Comida seca para perros. Esta cantidad de alimentos enteros en polvo puede ser tan baja. Como 2 onzas y tan alta como 8 onzas a medida que aumentan los niveles de trabajo. Hemos. Ha aumentado la cantidad de alimentos integrales al principio de 2 onzas a 4 onzas. Para su combinación de vitaminas, use un ocentrum multivitamina, 250 miligramos de hierro, 500 miligramos de vitamina C, una tableta de complejo B. Triture estas pastillas hasta convertirlas en polvo y agregue la saltazón de comida. La razón por la que tritura las píldoras es para que el sistema del perro pueda tomar las píldoras a un ritmo óptimo. Estas píldoras están diseñadas para el trato digestivo humano. Al aplastarlos, se asegura de que se asimilen al sistema del perro. Lo siguiente es agregarle al tazón de comida una cucharada de aceite de semilla de lino, una cucharadita de ribosa y una pizca de hoja de jinc boseca. Asegúrese de obtener su aceite de semilla de lino en una tienda de alimentos naturales que lo mantenga refrigerado. No dejes que se caliente, llévatelo directo a casa y mételo en la nevera para que el producto se mantenga fresco y potente. Ahora acerca del agua. El agua es muy importante para el organismo de un perro. El perro debe tener suficiente agua o arriesga dañar los riñones del perro y causar deshidratación y depresión. Mantenga agua limpia y fresca para que su perro beba en todo momento. Además de tenerle agua fresca en su casa canina, agrega en su comida una onza de agua por cada dos libras de peso del perro. Mézclalo bien y déjala en remojo durante 15 minutos antes de dar celo de comer a tu perro. Asegúrese de mantener agua dulce limpia disponible para ese o perro LAS 24 horas de ELD y con acento agudo A. Horario de trabajo para LAS semanas 12 a 8. Alimente al perro con una cucharadita de ribosa. Antes del entrenamiento. Mezcle la ribosa con uno, guión dos onzas de agua y deje que el perro la beba antes de salir. Pasee al perro hasta que esté vacío y luego comience los ejercicios. Rápidos o velocidad. Ejercicios de velocidad puede incluir cinta de correr, genio. Trabajar el flirt pole a un ritmo de carrera. En la semana 12, trabaje al perro durante 1. Minuto a toda velocidad y luego pare. No trabajes demasiado a tu perro, el perro querrá. Trabajar más de este minuto, no dejes que lo haga. Deténgase y pasee al perro durante 30. Minutos. Regrese y haga un minuto más de trabajo de velocidad, camine 30 minutos, luego 1. Minuto más de trabajo de velocidad, luego saque al perro durante 30 minutos y luego. Prepare y alimente al perro. Aumente estos ejercicios de un minuto, dos minutos por semana. Hasta que esté haciendo 3 veces este ejercicio por 10 minutos y a cuando llegue a la semana 4. Horario de alimentación para LAS semanas 8 a 4. En este punto vamos a cambiar. Los cálculos en el horario de alimentos secos. Semanas 8 a 6, necesitará aumentar la cantidad de alimento de perros de 30% de proteína a 20% de grasa en un 10%, por lo que. Ahora su perro de 50 libras obtendrá 15.5 onzas al día de alimento seco durante la semana. 8. 17 onzas al día durante la semana 7. 19 onzas al día durante la semana 6. Puede que. Tenga que sumar o restar de esta cantidad agregada para mantener el peso del perro en. Curso. Alimente un mínimo de 4 onzas de alimentos integrales, PEAC, K9 Superfuel, etc. Para respaldar el trabajo adicional. La combinación del alimento integral y las vitaminas. Que está dándole al perro compensarán la diferencia. Las vitaminas que debes agregar en la mezcla de comida son. Una cucharada de aceite de semilla de lino, tableta de complejo B. Pizca de hoja de jinkgo, una cucharadita de ribosa, 500 miligramos de hierro, 1000 miligramos de vitamina C y. Una onza de agua por cada 2 libras de peso del perro. Mezclar bien y dejar en remojo durante. 15 minutos y dar de comer al perro después de su último entrenamiento. Mantenga siempre. Buene a gran cantidad de agua limpia fresca C o n s o perro L a s 24 horas de L d y con acento agudo a, 7 días a L a. Semana. Horario de trabajo para L a s semanas 8 a 4. Alimente al perro con una cucharadita de. Ribosa mezclada con 1 a 2 onzas de agua justo antes del entrenamiento. Mantenga el trabajo. Del perro a no más de 3 series de 10 minutos. El trabajo de boca con cuero no debe. Exceder los 5 minutos a este punto del acondicionamiento. Esto es muy importante, si no al final del programa de acondicionamiento, su perro se estabilizará y no obtendrás los resultados deseados, ya que el perro se quemará y parecerá apagado en los ojos del juez. Ahora que estamos en 8 semanas, vamos a intensificar el trabajo. Hará que su perro trabaje. 3 carreras de 30 minutos 5 días a la semana, con 2 días libres para que reciba el. Descanso que tanto necesita. El horario de ejercicio puede ser de lunes a viernes pero. Puede ser modificado al horario del acondicionador pero siempre manteniendo ese horario. Fijo. Vigila de cerca a tu perro por si da señales de estar herido o adolorido. Dale. Siempre un buen masaje después de cada entrenamiento. Mantenga un diario del entrenamiento. Incluyendo cada uno de los cambios en la condición y el entorno del perro. Horario de. Alimentación para L a semana 4 hasta L a última alimentación de L programa. Alimente al. Perro con una cucharadita de ribosa antes del entrenamiento. Mezcle la ribosa con uno, guión 2 onzas. De agua y deje, que el perro la beba antes de salir. Después de 12 semanas manteniendo un. Diario completo del alimentación y ejercicio, ya debes saber cuánto necesita comer tu. Perro. Dale de la comida 30-20 al nivel que el perro requiera en este momento, y, mínimo. De 5 onzas de su comida entera, PEC 2, K9 Super Fuel, etc. Asegúrese de tener un mínimo. De 5 onzas de su comida entera para soportar la carga de trabajo que se le está poniendo. Al perro. Tableta de complejo B, una cucharada de aceite de semilla de lino, 500 miligramos de. Hierro, y 1000 miligramos de vitamina C se deben seguir agregando a la dieta del perro. En este. Punto, elimine el ginkgo de la dieta durante las últimas 4 semanas. Los efectos residuales. De las 8 semanas de ginkgo lograrán el estado de alerta para el que estamos usando este. Producto durante este programa. Agregue una onza de agua por cada 2 libras de peso del. Perro. Deje que la comida se remoje durante 15 minutos y luego alimente al perro. Mantenga. Siempre mucha agua limpia C o N S o perro L a S 24 horas de L D y con acento agudo A, L o S 7 días a L a semana. Horario de trabajo para L a S semanas 4 hasta L S o time. El perro ahora, tendrá hasta. 3 entrenamientos de 30 minutos. Toma tus medidas de peso. Manténgase al tanto del. Horario de trabajo y haga los pequeños ajustes correctos para mantener el peso bajo. Control. Te sorprenderá mantener estable el peso de tu perro. Corta el trabajo de Spring. Pol 5 días antes del espectáculo de conformación pero córtalo 10 días antes si tu perro se. Vuelve realmente loco cuando lo trabaja. Espero que esto te ayude a obtener el listón de. Conformación por lo que tú y tu perro trabajaron tan duro. Haz clic en el botón me gusta. Y suscríbase al canal Tony Montana.